Buenas hoy es 23 de julio del 2021, invierno austral hoy hablaremos de electromovilidad de Ebusco, un promotor de la electromovilidad en Europa hacia todo el mundo, en especial en Copenhague Ebusco tuvo un buen comienzo en 2021 con un pedido de 13 autobuses eléctricos de Dinamarca. En noviembre de 2021, se entregarán al operador novina en la capital, Copenhague. Los autobuses eléctricos del tipo Ebusco 2.2 entrarán en funcionamiento en el Gran Copenhague. Este es el primer pedido de Dinamarca para el fabricante de autobuses holandés. Estamos viendo un cambio rápido en el transporte público, donde los autobuses eléctricos se están reuniendo con las sociedades y nuestros viajeros demandan un transporte público aún más sostenible, eficiente y cómodo. También estamos orgullosos de ser los primeros en dar la bienvenida a Ebusco a Dinamarca y a nuestros esfuerzos y demandas conjuntos para crear un transporte público moderno y neutral en emisiones de CO2 para el Gran Copenhague, dijo Jens Rasten, gerente de flota del Grupo Novina. La elección de Ebusco Novina, el mayor operador de transporte público de los países nórdicos, ha optado por el autobús urbano Ebusco 2.2 de 12 metros y tres puertas. El Ebusco 2.2 es conocido por su alto alcance de 350 kilómetros. Ebusco suministrará siete cargadores CCS, cada uno con dos entradas de carga. Estos cargadores se han desarrollado para una carga rápida y normal. Durante el día, el cargador puede cargar rápidamente un autobús con una alta capacidad de 150 kilovatios por hora. Por la noche, esta capacidad se comparte para que dos autobuses se puedan cargar de forma inteligente a 75 kilovatios por hora simultáneamente. Esto es mejor para la duración de la batería. El primer pedido para Dinamarca. Estamos orgullosos de nuestro primer pedido de Dinamarca, especialmente porque nuestros autobuses funcionarán en la capital sostenible, Copenhague. Copenhague quiere ser la primera capital europea en ser totalmente neutral en emisiones de CO2 para 2025 con el fin de proporcionar un mejor entorno de vida para sus habitantes. Ebusco tiene exactamente los mismos valores. Brindamos no solo movilidad, sino también aire limpio y calles silenciosas. Al hacer esto, contribuimos a un mejor entorno de vida, dijo Peter Bigbelts, CEO de Ebusco. Ebusco entregará los autobuses en noviembre de 2021. Los autobuses entrarán en servicio en diciembre. Cinco autobuses estarán en el área de Holte y ocho operarán en el área de Glostrup en el Gran Copenhague. Por Mike Pasier Fuente. Ebusco prensa hasta aquí las noticias de transporte y energías limpias web node.es. Familia uruguaya falta menos solidaridad social humana y cristiana. Quédate en casa. Uruguay Sudamérica. Puerta del Mercosur. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.